La llegada de la Semana Santa y la época veraniega abre una esperanza en los propietarios de hoteles, hostales y de las empresas de servicio turístico en la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, ya que desde la crisis sociopolítica de abril del 2018, los dueños de negocios turísticos solo han visto pérdidas económicas, acentuadas por la llegada en el 2020 de la pandemia del coronavirus. Empezando por esta Semana Santa, esperemos que a esta Semana Santa vengan turistas, sabemos que no van a ser tan masivos como años anteriores por la situación económica y por la situación de la pandemia. Estamos tratando de captar clientes nacionales, porque sabemos que el turismo internacional no puede entrar a Nicaragua, es poco por el que está entrando, entonces estamos tratando de captar al turista nacional. Después del 2018 se cayó bastante el turismo internacional, el 2019 se trató de aumentar, pues vinieron unos cuantos turistas extranjeros, pero el año pasado cuando era la pandemia, lógicamente estuvimos afectados. Todo el año creo que hemos tenido como, creo que unos 8 o 6 extranjeros, lo más. Y ahora sí, Semana Santa, pues esperamos que venga, que la afluencia pues crezca, aumente. Pero extranjeros sí nos van a esperar por las condiciones que se sigue todavía con la de la pandemia. Sí, extranjeros está complicado, porque todavía los vuelos no se han, no han entrado completamente en Nicaragua. Sí, ahorita los estamos preparando, ¿verdad? Con lo que es comidita casera, de fuego, de leña, refrescos naturales, café con rosquilla. O sea que, primeramente Dios, ¿verdad?, para trabajar y esperamos que nos vaya bien, ya que la Semana Santa pasada pues estuvo mal, ustedes saben, por la pandemia, ¿verdad?, todo eso y comprendemos lo que pasó. ¿Cuánto tiene que no viene un extranjero? O sea, desde que entró la pandemia no entraron los extranjeros. Ahorita ha estado un poco bajo, sí ha entrado gente, pero no demasiado. Sí, el año pasado, ¿qué tal tuvo el servicio? Sí, estuvo bastante lleno, la Semana Santa estuvo lleno. ¿Y esperan que esta Semana Santa sea buena? Esperamos también. Y gracias a los lancheros, son más de 10 lancheros, nos decía Oliver, que están trabajando aquí y que esperan buenas expectativas para esta temporada de Semana Santa. Muy importante, invitamos a todos los turistas nacionales y extranjeros a visitar el Cañón de Somonto, un sitio turístico muy conocido por turistas nacionales y extranjeros. ¿Qué ha parecido el recorrido del día de hoy por el cañón? Muy bonito, increíble. ¿Es la primera vez que vienen al cañón? Sí, la primera vez. ¿Qué país? Cuando está al fondo del cañón, con 200 metros, es muy impresionante. La ciudad de Somonto, cabecera del departamento de Madrid, les informó Julián Agón Rodríguez.